La verdad es que tenemos ganas ya de que llegue el sábado, porque después cuando vienes de una derrota Y el siguiente partido lo afrontas casi con más ganas, porque quieres darle la vuelta a la situación, al partido con esta derrota Pero bueno, no hay que darle mayor importancia, como te digo, y hay que seguir currando, porque el Bilbao Atleti nos pone las cosas difíciles Pero bueno, aquí en Mendy tenemos la ilusión de conseguir los tres puntos ¿Entonces el partido complicado? Porque ellos están en un buen momento, pero es que van a estar arriba Sí, ellos sabíamos que desde el principio de temporada que juegan muy bien al fútbol, que iban a estar arriba Y bueno, como te digo, son un equipo que nos va a poner las cosas difíciles, pero yo confío en mi equipo Y estoy seguro de que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a pelear por los tres puntos, que es lo que todos queremos Decían otro día que se están acumulando los dos minutos para todos los futbolistas de la energía ¿Tú ves uno de los dos casos cuando llevas dos minutos encima? No sé si son los dos partidos o los dos partidos No, yo creo que ahora sí que es verdad que estamos teniendo problemas con las lesiones Porque al final, a lo largo de la temporada, si no te vienen ahora, yo creo que todos los equipos pasan por esto Pero bueno, yo creo que al final estamos capacitados para jugar cada día, cada semana, ahora ya en este caso Y como te digo, yo creo que todos los que estamos disponibles tenemos ganas de jugar y de ponérselo difícil al míster Sí, la verdad es que es lo que todos queremos, ¿no? Pensamos ahora solamente en el Atleti Porque va a ser un partido complicado y sabemos que vienen de buena racha, de que están haciendo las cosas bastante bien Pero como te digo, el equipo va a intentar seguir en esta misma línea desde que empezó prácticamente la temporada Y nada, pensamos que solamente en este partido, ya el de la semana siguiente, pues llegará Pero como te digo, el más importante ahora mismo es el del sábado, que es el más reciente Y el que tenemos ganas de que llegue para intentar conseguir esos tres puntos para seguir estando ahí arriba ¿El hecho de que siempre que el privado ha sido nuestro por delante sería algo que ha llegado los puntos? ¿Se le dais cuenta? ¿O es casualidad? ¿O hay que decir algo? No, yo creo que también puede ser por el hecho de que gracias a Dios el equipo está haciendo las cosas muy bien Y pocas veces nos hemos visto con el marcador en contra, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido partidos un poco de todo Yo creo que el día de la Real Sociedad nos pusimos por detrás en el marcador Pero el equipo reaccionó muy bien y fue un partido que tuvimos muy mala suerte Y luego ha habido dos o tres partidos más que sí que es verdad que, bueno, el del otro día Porque salió un mal partido, por ejemplo Y el día del Eibar que tuvimos diez minutos tontos Yo creo que al haber tan pocos partidos yo creo que es difícil de valorar eso, ¿no? Esperemos que de aquí a final de temporada sigamos igual, que haya pocos partidos que se pongan por delante en el marcador Pero bueno, yo creo que el equipo pues reacciona bien Simplemente que es que tampoco ha habido muchos partidos para valorar eso Bueno, las dos cosas Yo creo que el Eibar pues sabemos todos desde el principio de temporada que iba a estar ahí arriba Ha hecho un equipo pues para conseguir pues quedar primero, intentar ascender Y al final pues sabemos todos del potencial que tiene No es fácil eliminar al Atleti a doble partido Y la ha conseguido yo creo que al final Pues bueno, puede ser bueno o malo según Colomire Ellos seguramente hayan cogido mucha confianza con esta eliminatoria Pero también van a acumular más minutos Y que al final pues Que también nos puede venir bien Pero como te digo No nos preocupa en exceso lo que hagan Porque hasta ahora pues nos está yendo bien Mirándonos a nosotros Y yendo partido a partido nosotros Y al final pues como te digo Lo más importante somos nosotros Que los que estamos ahí Y no nos fijamos mucho en lo que hagan los demás ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?